Este año la competencia llegó a la edición número 20 de Llevarse a Cabo, y precisamente con el fin de mejorar todos los aspectos y que sea de más calidad, es que se hará un proceso de reestructuración. En mayo se comenzará a desarrollar un FODA, es decir, un estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la carrera. La idea es mejorar el trabajo que se viene realizando por parte de la Asociación de Turismo de Santa María de Brunca, en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Una evaluación se va a tratar de evaluar verdaderamente cuál es su importancia, cuál ha sido el aporte, cuál ha sido la participación, qué se ha mejorado, qué hace falta por mejorar, y yo creo que este es importantísimo para un sector del deporte costarricense, como es el atletismo, y principalmente de alta montaña, y con esta carrera verdaderamente los expertos dirán, bueno, debemos proyectarla, debemos mejorarla en este sentido. Para ello se contará con personal altamente calificado relacionado con el atletismo. Estas personas se encargarán de hacer una planificación estratégica para los próximos 10 años, con una evaluación anual de la actividad y las recomendaciones técnicas con la idea de mejorar año con año. Así lo dio a conocer al director regional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Alfonso Villarreal. Verdaderamente requiere también el apoyo de muchas personas y se ha considerado importante que el consultor o los consultores que vengan a hacer esta evaluación pues sean personas externas tanto al sector de Asetuzama como las mismas áreas protegidas o parques nacionales como conocemos nosotros y nosotros mismos. Entonces por eso rinde importancia, valga la redundancia, importantísima para poder tener un producto final importante. Una vez de que se realice el análisis se darán a conocer los resultados. Gracias.